El Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid, te da la más cordial bienvenida al proceso de admisión para jóvenes de nivel medio superior. Somos la institución educativa más importante del oriente del estado y uno de los organismos más reconocidos que ofrecen educación superior. Contamos con la experiencia de más de 20 años formando ingenieros exitosos en el país. Por el saber universal y la grandeza del espíritu, somos SITSBA. Hola, soy Melisa Vázquez. Y yo soy Yafet Ramos. Somos parte de una institución de educación superior tecnológica comprometida con la formación de profesionistas competitivos. Y queremos hablarte sobre nuestro plantel educativo y contarte sobre cada una de nuestras ingenierías. Gestión empresarial. El ingeniero en gestión empresarial contribuye a la gestión de empresas e innovación de procesos, así como el diseño e implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social. Actúa como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de las organizaciones. Aplica habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento e innovación de las organizaciones para la toma de decisiones en forma efectiva, con una orientación sistemática y sustentable. Formamos profesionales que innovarán empresas, líderes de diseño, profesionistas que optimizarán recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social. Como parte de la formación integral de nuestros estudiantes, les ofrecemos de igual manera una serie de actividades extraescolares, a través de talleres culturales, deportivos y cívicos, encaminadas a potenciar una formación de ingenieros con visión humana, líderes, emprendedores, competentes y capaces de contribuir al desarrollo de su entorno en la sociedad. Entre otros servicios importantes que les ofrece nuestra institución, podemos mencionar oficina de becas, un centro de incubación e innovación empresarial, oficina de psicología, un centro de información en sus dos modalidades, presencial y en línea, centro de copiado, auditorio escolar, una cafetería, oficina de seguimiento de egresados y coordinación de lenguas extranjeras. Sin lugar a dudas, el Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid, cuenta con modernas y amplias instalaciones, acordes a las necesidades educativas actuales, siempre a la vanguardia de un crecimiento constante, bajo el marco de la globalización, la sustentabilidad y la calidad, para la atención de nuevas generaciones de profesionistas, innovando y utilizando tecnología de punta. Bienvenidos al Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid. Ahora que ya conoces nuestra institución y su oferta educativa, acércate, tenemos un lugar para ti. Sé parte de nuestra familia tecnológica. Bienvenido.